Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día quiero preparar con ustedes una deliciosa tinga de pollo y la vamos a hacer en la Instapart. Vamos a empezar. Vamos a necesitar dos pechugas de pollo, también dos ajos pequeños, cinco jitomates, una cebolla, poquito chile chipotle o al gusto, caldo de pollo, aceite, sal y pimienta al gusto y una hojita de laurel. El jitomate lo vamos a picar en pedacitos pequeños y la cebolla la vamos a picar en rajitas o en julianas y también los ajos los vamos a picar pequeñitos, también ya tenemos dos tazas de caldo de pollo y la hojita de laurel. Vamos a prender nuestra olla en la función de saute y vamos a poner suficiente aceite para sofreír la cebolla. Y ya que esté caliente vamos a poner la cebolla y vamos a mover hasta que la cebolla se empiece a ver transparente. Ya que la cebolla cambie de color vamos a ponerle el jitomate bien picadito y el ajo también. Si no quieres picarlo puedes molerlo junto con el caldo de pollo. También vamos a ponerle el chipotle, el adobo y los chiles y este es al gusto. Puedes ponerle más o puedes ponerle menos. También vamos a ponerle sal y vamos a ponerle pimienta. Le movemos un poquito y seguimos cocinando la cebolla junto con el jitomate y el chile. Después de un minutito vamos a ponerle el caldo de pollo. Yo le pongo dos tazas pero puedes usar solo una si la tinga te gusta un poco más seca. También vamos a ponerle la hojita de laurel y vamos a ponerle también el pollo. Vamos a asegurarnos que no quede cebolla pegada a la olla. Y voy a poner un poquito más de sal y pimienta. En este momento puedes ponerle cualquier otra especie que a ti te guste. Y vamos a cerrar la olla. Vamos a poner la válvula en ceiling. Y vamos primeramente a cancelar el sauté. Y vamos a poner presión alta por 20 minutos. Ya que se hagan los 20 minutos en tu olla va a aparecer LO. Y vamos a esperar 5 minutos. La vamos a dejar descansar y ya que hayan pasado los 5 minutos vamos a sacar la presión. Y ya que baje el botoncito rojo puedes abrir tu olla. Con unas pinzas vamos a sacar las pechugas y las vamos a poner en un platito o donde desees desmenuzarlas. Y con unos tenedores podemos desmenuzar la pechuga. La pechuga te queda suavecita y no te va a costar nada de trabajo. Y ya que tengas la pechuga la vamos a regresar a la olla. Vamos a mover una vez más y esta rica tinga ya está. La puedes comer en unos taquitos o yo la voy a usar en unas tostadas. Puedes tú comerla como se te antoje. Y esto es todo amigos. Espero que te haya gustado este video. Gracias por verlo. No se te olvide darle manita para arriba. Suscribirte a mi canal. Y déjame tu comentario. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Bye.